Era un pueblo sin mar, enguisando a las faldas de gredo. Tú escalabas sin más, la única vía que le daba la sombra en la norte. Venga, vente con tus amigos y te invito a una cerveza. Con una condición, que dejemos esa puta cuesta un poquito más limpia. Loco por terminar la pretura y llegar al refugio. Esa tarde escale, a la sombra del atardecer, la malla yo del pozo. ¡Mete a limpiaros, primo!